Oiga el rata guarde mi número y me manda un mensaje Pongámonos de acuerdo y hacemos un chum entre los dos Y las pejasamos Usted es cristiano yo no pero hey hacemos algo positivo mi hermano Y usted sabe como es dígame algo entonces que No me venga con lo mismo que no soy como los demás Se quiere llevar conmigo pero hacen lo que yo jamás Yo no tengo fiebre por cantar ni tampoco grabar Esto no es moda ni tendencia esto no es secular Hay muchos vampiros que te exprimirán la yugular Muchos cantan pero poco llegará en algún lugar Un sacerdote real nunca se va a mezclar Y no te va a gustar y yo te digo así Me tomo en serio mi llamado no vine a probar Estoy seguro de lo que tengo soy un radical Me tomo en serio mi llamado no vine a probar Estoy seguro de lo que tengo soy un radical Por eso tenga venga pa' que aprenda Dominando este juego como Messi en la mexicana Los años en mi espalda se reflejan en mi lengua Y mi estilo en la tarima no solo es pa' que entretenga Vengo marcando el territorio My name is Don Honorio Muchos me conocen en este otorio Canción record es el laboratorio donde salen los temas que ministran los auditorios ¿Dónde están los seguidores del Moskai? Costa Rica yo sé que muchos hay No lamento yo no voy en otro ray Mi talento pertenece únicamente a Don Honorio En serio Yo no vine a agradar al hombre Falla todo aquel que hizo en vano su nombre Versículos sacan de la Biblia no sé dónde Justificándose hasta en quien oro se asombre Satán bajalán, bajalán, bajalán Satán bajalán, bajalán Me tomo en serio mi llamado no vine a probar Estoy seguro de lo que tengo soy un radical Satán bajalán, bajalán, bajalán Satán bajalán, bajalán Me tomo en serio mi llamado no vine a probar Estoy seguro de lo que tengo soy un radical Por eso pruébame Vas a ver cuál es mi fe Ya no soy igual que ayer Yo no vine a entretener Basta con que escuche usted Las canciones que grabé Va a entender Que lo que tengo solo lo tengo Porque lo tengo a él ¿Dónde están los seguidores del M.O.S.? Costa Rica yo sé que muchos hay No lamento yo no voy en otro ray Mi talento pertenece únicamente a Don Honorio No me venga con lo mismo Que no soy como los demás Se quiere llevar conmigo Pero hacen lo que yo jamás Yo no tengo fiebre por cantar Ni tampoco grabar Esto no es moda ni tendencia Esto no es secular Hay muchos vampiros que te exprimirán a yugular Muchos cantan pero poco llegará en algún lugar Un sacertote real nunca se va a mezclar Y no te va a gustar Y yo te digo así Satán bajalán bajalán bajalando Satán bajalán bajalán bajalando Me tomo en serio mi llamado no vine a probar Estoy seguro de lo que tengo soy un radical Satán bajalán bajalán bajalando Me tomo en serio mi llamado no vine a probar Estoy seguro de lo que tengo soy un radical Lion Song Mr. J Respect Bless Ey, 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 hijo de bodyguard Noro M Representando al más grande de todo, you know Jesus Christ Gracias por ver el video